Mirá, acá tengo una prueba de... Es concretamente el chat completo que se le encuentra a Coraza, uno de los que se le encuentra, en total son 14, con este chico de Temperley. Cuando el chico lo increpa, porque dice, vos sos el único que tiene mi teléfono, me acaba de escribir una persona, concretamente le mando un audio que está transcripto en la causa, ofreciéndole un negocio. Entonces, desde el lugar del chico de Temperley, le dice, yo la relación que tenía era con vos. Pero mirá, lo voy a leer textual porque es muy gráfico, digamos, del vínculo que había entre los dos y por qué la justicia sospecha que ese vínculo venía de antaño y que incluso habría sido cuando este pibe era menor de edad. Le dice, me siento re mal, le dice el futbolista, tengo mucho miedo y tengo bronca. Le recrimina a Coraza porque, claro, le empiezan a escribir desconocidos y nadie tenía el celular y encima le escriben con referencias, diciéndole, vos sos de Temperley, vos sos futbolista, vos hacés tal o cual cosa. Detalles que para el futbolista de Temperley solo Coraza podía saber. Sí. Pero mirá cómo queda graficado el vínculo que tenían. Coraza se hace el sorprendido. Me hacés re mal, le dice. Trasca, quedo re mal yo. Y el chico le dice, me pusieron eso. Como que le dieron una referencia que había sido él. Estoy re asustado. Y Coraza le dice, me agarró re dolor de estómago. Fijate si no subiste algo, perdón, en bolas a algún lado. Como diciendo, ¿cómo saben que yo proveo material pornográfico? Si es que vos no le dijiste. Le hace como un mentira, ¿verdad? Y Coraza en un momento le dice, es un asco lo que te hicieron. Y él le dice, no soy prostituto de nadie. Se empieza a enojar como diciéndole, no aceptás que fuiste vos, pero yo sé que fuiste vos por las precisiones con las que me escriben. Y Coraza le dice, te presenté a mi familia, a mis amigos. Es decir, la familia sabía del vínculo de Coraza con este... Pero la familia no debía saber. Exactamente. La familia no debía saber. El vínculo de amistad que tendrían entre ellos, sí, porque si se conocían evidentemente, pero no que había detrás de esa amistad. Bueno, esto es anecdótico porque lo que verdaderamente importa es cómo era el negocio. ¿Cómo era el negocio? ¿Por qué se habla de una asociación ilícita y se lo hace partícipe a Coraza? ¿Por qué este mensaje que está transcripto, el audio que le mandan al futbolista de Temperley, supuestamente, digo, porque esto hay que profundizarlo, que supuestamente le habría mandado el contacto Coraza, lo había repartido en esta red, el audio que le llega al futbolista es el siguiente. Pero ya que estamos, te tiro la data. Bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? Le dice al futbolista de Temperley. Nada, yo te armo un Instagram con nombre falso, fuera de lo que es tu Instagram normal, el verdadero, en donde vos tenés que hacer un video o lo que sea, donde tenés que poner que ese Instagram, vos lo usás para venta de contenido, para los que te sigan ahí, sepan que es para eso. De cada venta que se hace, vos ganás el 60% que manejás vos, le dice del Instagram. Solamente las historias, subir historias, nada más. Y aceptar las solicitudes, vos ahí podés bloquear al que a vos se te cante, porque el Instagram es privado. Yo, le dice el que le mande el audio, yo, manejo lo que son los mensajes que te mencionen en las cuentas, pago para que te mencionen en las cuentas, para que ese Instagram crezca, porque es una inversión. Vos para mí sos una inversión. Si eso no es un negocio, vos tenés más seguidores, te da la pauta de que hay más ventas. Si hay más ventas, ganás vos y gano yo. ¿Cuánto ganarías vos de cada venta? El 60%. Yo gano el 40%. Otra cosa, el contenido lo manejo yo. Vos no tenés contacto directo con ningún cliente. Cliente, inversión, 60, 40, un negocio. Otra cosa, el contenido lo manejo yo. Vos no tenés trato directo con el cliente, el cliente me paga a mí, a mi cuenta, es decir, debería haber transferencia de todo esto, si no es con este caso, con otros similares. Y yo te transfiero tu porcentaje a vos y me encargo de pasarle el contenido al cliente a través de WhatsApp. Está complicadísimo. Esta es la red. Sí. Está complicadísimo. Está complicadísimo. Está complicadísimo. ¡Gracias!